Ya van muchos municipios que hemos estado visitando, ya llevamos más de 20, unos 26 municipios, pero la semana que entra estaremos también en municipios como Nacosari, y obviamente visitando a los municipios que están cerca del mismo Nacosari. Estaremos en Moctezuma, igual los municipios que están cerquita de ahí y los de la Sierra Alta. Estaremos en Ures, lo mismo, con un evento regional. La respuesta de la gente ha sido extraordinaria, tanto de funcionarios, de ciudadanos, de académicos, de personas, de público en general, de cómo se les aclaran muchos puntos, muchas ideas, muchos conceptos incluso que los tenían no muy claros.